¡Sinja! 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 Ustedes ya lo conocen, soy Lidia García y me da un placer estar aquí con ustedes. Mi historia con cada uno de ustedes ha sido una historia de trabajo y de resultados. ¡Nuestra campaña ha sido de cero descalificaciones! Hemos hecho propuestas que vienen a ver por el bienestar de nuestras familias, porque eso es lo que queremos. Lo que queremos son leyes que nos den seguridad y tranquilidad. Sin lugar a dudas, aún queda mucho por hacer. Hemos estado recorriendo sus colonias y sabemos que aún hay muchas necesidades. Pero ¿saben qué? Vamos con el PAN, vamos por el camino correcto. Vamos a seguir trabajando de la mano de todos ustedes. Yo quiero darles las gracias y comprometerme con ustedes. Desde el Congreso todavía tenemos pendientes por hacer. Entre ellos vamos a trabajar en la nueva ley de víctimas, en la ley que castiga el ciberacoso para que hoy nuestros niños y jóvenes estén seguros en las redes sociales. Vamos a trabajar mucho de la mano con ustedes. Para erradicar totalmente la violencia contra las mujeres. Conmigo tendrán siempre a una diputada cercana que trabaja de la mano con cada uno de ustedes. Yo quiero agradecerles de corazón que estos días que hemos estado en campaña nos han recibido, nos han abierto las puertas de su casa, nos han dejado compartirles nuestra propuesta. Gracias por cada palabra, por cada abrazo, por cada forra que me ha motivado a dar lo mejor de mí. Siguen contando conmigo. Gracias porque este proyecto ya tiene rumbo. Este proyecto va rumbo al primero de julio a la victoria. Les pido su voto, les pido su confianza, que este quinto distrito vote por Lidia García. Digan sí a un recorregador, a un recorregador y vamos a la victoria. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!